Es porque esa voz no tiene voz, ni cauce su derecho más elemental como es la vida que Dios no le negó. Por eso estamos aquí un grupo de personas que creemos en la vida como el don más hermoso y la tarea más pendiente a la vida. Los obispos españoles que formamos parte de la Comisión Permanente, dijimos ya el pasado junio, sobre el entonces anteproyecto que ahora ya está en el Parlamento y del Fabio, que el aspecto tal vez más sombrío de esta ley es su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo ese texto legal. Porque en el artículo 3.2 se dice que se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. La maternidad libremente decidida. Lamentablemente esta expresión no significa aquí que toda mujer tiene derecho a decir si quiere o si no quiere ser madre, sino que extrañamente significa que tiene derecho a decidir eliminar al hijo que ya ha sido concebido. Cuando escuchamos a los defensores de esta ley, es tal el nivel de demagogia y medias verdades, tal el cúmulo de razones que no lo son, que hace pacífica o irrisoria la defensa si no estuvieran entredicho la vida humana del ser más inocente. No sabemos, o al menos nos pone colorados, el descubrirlo, los intereses que puede haber detrás de esta criminal medida, pues se trata del crimen de un ser humano sin que pueda rechistar. Intereses económicos en las clínicas abortivas y en los laboratorios que mercadean con las píldoras abortivas. Intereses políticos de guiños descarados a una mal llamada progresía para recabar pingües beneficios electorales frente a los crasos maleficios de los niños así asesinados porque no tenían edad para votar. Intereses de jaleamiento social en un tema que es mayor donde los haya para que las gentes hablen de esto mientras consumen tiempo y espacio para tener que callar ante otras cuestiones como la crisis económica, las corrupciones propias y ajenas y el desprestigio de España en el área internacional. Gracias.